Ya tenemos fecha, ya hace un tiempo, después de este proceso de lucha que estuvo atravesando nuestra universidad y todas las universidades públicas, si bien las jornadas estaban previstas para el mes de septiembre, se han reprogramado para los días 3 y 4 de octubre, aquí en el mismo campus de nuestra universidad. La modalidad va a ser la similar o igual a la que venimos desarrollando en los últimos años. Esto consiste, son dos días donde los jóvenes de Río Cuarto, la región y de otras provincias se pueden acercar y participar de algunos de los talleres que van preparando las distintas carreras que propone nuestra universidad. La convocatoria habitualmente se realiza a través de la visita a los colegios de Río Cuarto y en el caso de la región enviando información a través de inspecciones, es lo que estamos haciendo en este momento. De todas maneras, las jornadas de puertas abiertas ya tienen su lugarcito en la agenda de los estudiantes y de los colegios, la estaban esperando. Nosotros a través de nuestras redes sociales recibimos inquietudes y estamos tratando de canalizar todas ellas para que los chicos se enteren y puedan estar inscribiéndose previamente a través de la página web de la universidad a partir de esta semana para que ya cuando sean el 3 y el 4 de octubre puedan estar participando. Esta inscripción que yo te decía que es a través de la página web es un procedimiento que nosotros pedimos a los estudiantes por una cuestión de organización. Como los talleres se llevan a cabo en aulas y laboratorios lo ideal es que puedan estar distribuidos y en cantidad, digamos, acorde al trabajo en taller pero aquel que por alguna razón no puede inscribirse es bienvenido y puede acercarse de todos modos. ¡Gracias!